El reconocido director Gustavo Nieto Roa regresa a la gran pantalla con una cinta llamada Mariposas Verdes. Soy Gustavo Nieto Roa, director de cine. Mariposas Verdes es un título que tiene que ver con el ansia de libertad de los jóvenes de hoy. Hoy ensayo, acción. Mariposas Verdes trata sobre un tema complejo como es el matoneo a jóvenes gays. No solamente es matoneo en los colegios, es en general, en las redes sociales, o sea, la sociedad nos hemos vuelto eso, ¿no? Cómo criticar a los demás. Y uno no sabe que con una crítica o con un bullying de estos, las consecuencias que pueden tener, sobre todo en un adolescente. También cuenta con un gran elenco. Mi personaje se llama Jimena. Jimena es una madre que está de luto porque su hijo ha sido víctima del matoneo y como consecuencia ha habido una tragedia familiar. Gladys es mi personaje. Es una mujer sumisa, creyente, rezandera, con una fe enorme, con unas ganas de ayudarle a su hijo a salir adelante, pero básicamente muy sumisa. Mi nombre en esta historia es Elena. Soy la abuela del niño protagonista. Soy una abuela querendona y preocupada por su nieto. Esta película será estrenada en el Festival de Cine de Cartagena. Es una película enternecedora, desgarradora y es una película que toca un tema real, actual, donde pues a veces muchos padres no saben ni cómo enfrentarlo. Muchos jóvenes están pasando por matoneo y no saben ni tan siquiera cómo lidiar con eso. Mariposas Verdes se estrenará en los cines el próximo año y seguramente tocará fibras en sus espectadores.